Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el tercer domingo del tiempo ordinario en el ciclo C, el ciclo de San Lucas. Y hoy tenemos en realidad dos pasajes, uno del capítulo primero, que es como la introducción general de la obra de San Lucas, y luego tenemos otro pasaje muy, pero muy significativo, que es cuando Cristo nuestro Señor predica en la sinagoga de Nazaret. Esto está en el capítulo cuarto del mismo evangelio de Lucas. No se nos olvide que la obra de Lucas no se limita al evangelio, sino que contiene también el libro de los hechos de los apóstoles. Pidamos la luz del Espíritu Santo. Unámonos a la oración misma de Cristo para pedir este don. Muy especialmente pidámoslo hoy, porque efectivamente el Espíritu Santo es el protagonista, podríamos decir, en la segunda parte del texto que hoy estudiamos. Gracias de nuevo por estar aquí. Oramos junto con Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos, pues, a los textos. Empezamos, por supuesto, con el texto en español. Los versículos son Lucas, capítulo primero, ya dijimos, del 1 al 4, y después el capítulo cuarto, versículos del 14 al 21. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazará, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Ese es el texto en español. Capítulo primero, versículos del uno al cuatro. Y capítulo cuarto, del catorce al veintiún, un total de doce versículos. Hemos comentado en otras oportunidades que el vocabulario y el uso de la lengua griega en San Lucas es especialmente elegante, preciso, casi podríamos decir sofisticado. Y en ese sentido, pues, es bueno anotar que nosotros no vamos a traducir todas las palabras. Repito, la riqueza semántica de Lucas es muy amplia. Pero sí hay términos que son bien importantes y que sobre todo nos muestran la riqueza de lo que está sucediendo. Una riqueza que tal vez no es completamente clara cuando nos referimos a las traducciones. Es un vocabulario bien especial. Entonces, epideperes, puesto que, o dado que, es una conjunción, y así empieza la obra. Este es el versículo primero de Lucas. Está dando una razón de por qué escribe. Esto es intentar, intentar con fuerza, ¿no? Anataxastai. Anataxastai viene del verbo tasau, anatasau, que significa ordenar. Entonces, muchos han intentado ordenar. Dieguesin, esto es lo ordenado, es el complemento directo de Anataxastai. Dieguesin, ¿qué es? Pues diegesis significa una narración, un relato. Entonces, puesto que, dado que muchos han intentado ordenar un relato, peritón, y ahí aparece la palabra tal vez más larga que hemos estudiado en estos ejercicios de exégesis simple. Pepleroforemenon. Pepleroforemenon. Viene de un verbo que ya de por sí es largo, pleroforeo. Pleroforeo es, foreo es de llevar, plero es la raíz de llenar. Entonces, es llevar y llenar, es lo que, lo que se ha cumplido, lo que se ha realizado completamente. Entonces, muchos han intentado darle orden a un relato sobre lo que se ha cumplido, sobre lo que se ha cumplido, sobre lo que se ha cumplido, pero luego dice pragmaton. Pragmaton es los hechos. Entonces, la traducción completa sería, dado que muchos han intentado darle orden a un relato sobre los hechos que se han cumplido en Gemin, que se han cumplido entre nosotros. Y eso es lo que va a intentar Lucas, es decir, darle orden a un relato que nos cuente lo que ha sucedido. Es interesante notar que pragmaton, o sea, pragma, pragma es un hecho, no es un relato. O sea, el evangelio es un relato sobre un hecho. Pero lo que quiero destacar es la palabra pragma. Se trata de cosas acontecidas, no simplemente de palabras que se cuentan, deseos que se tienen, inspiraciones, aspiraciones. No, son hechos. Pragma, pragmatos. Siempre pragma significa hecho. De ahí viene la persona pragmática. Una persona pragmática, ¿qué es? Pues es la persona que se limita, que se concreta a los hechos. Y podemos suponer, por la palabra pragmático, que pragma se refiere a hechos verificables. Lo que está diciéndonos Lucas aquí es que lo de Cristo no es una historieta, no es un deseo, no es una teoría o una suposición. Son pragmata. Son hechos sucedidos. Pero no hechos que simplemente se han contado por ahí. Dice, son los hechos, los pragmata. Cazos paredosan, el verbo para vidomi, que significa transmitir. Cazos paredosan, como nos han sido transmitidos, o como los han transmitido a nosotros. Cazos paredosan, como nos han sido transmitidos. Son los hechos que nos han sido transmitidos. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Tal como los han transmitido desde el principio, los que desde el principio autoptai. Autoptai, autoptai, viene de autóptes. Autóptes quiere decir el testigo ocular. No es la persona que repite, sino es la persona que ha presenciado. Todo esto tiene que ver con la realidad del evangelio. La insistencia de Lucas es que el evangelio proviene de hechos que han sido contados por testigos oculares. Autoptes es el que ha visto, el que es testigo ocular. Entonces, aquí tenemos cómo, entre comillas, cómo funciona el evangelio. La manera como funciona el evangelio es que hay testigos oculares de hechos que después se han convertido en servidores de la palabra. El que vio, el que verificó, es el que luego puede dar fe y puede contar esto es lo que ha sucedido. Hay un parecido en este sentido entre este, entre esta parte del evangelio de Lucas y el comienzo de la primera carta de Juan. La primera carta de Juan nos dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado, os lo contamos. Entonces, también en el caso de Juan, hay un deseo de dar esa certeza, de dar esa seguridad. ¿Seguridad de qué? Dar la seguridad de que aquello en lo que tú has creído, aquello que es la base de tu fe, no consiste simplemente en deseos, en teorías, en posibilidades, en hipótesis, sino son hechos que fueron presenciados por testigos oculares, los mismos que se volvieron servidores de la palabra. El verbo genomenoi, genomenoi es clave, y es un verbo que se pierde en la traducción, porque en la traducción dice, los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Con todo respeto, no dice eso. Lo que dice es, los que desde el principio fueron testigos oculares y luego se volvieron servidores de la palabra. Es decir, porque fueron testigos oculares, llegaron a ser servidores de la palabra. Y por eso son de fiar para nosotros. Lucas está tomando todas las precauciones. Edoxe, es decir, ha sido de mi opinión. Ese verbo está relacionado con la opinión. Entonces, fue mi opinión. He querido también yo, ¿cierto? Entonces, he decidido también yo, he opinado, ¿sí? Opinar en el sentido de tomar una postura. He tomado también yo, kamoi es kai, 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 kai ego, ¿no? También he tomado la, 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 la postura. Pare, pare, coluce, koti. A ver, esto viene del verbo para, coluceo. Que es de la misma razón, la raíz de a coluceo. A coluceo es seguir, para coluceo es seguir todo el trayecto. Entonces, Lucas, pare, pare, coluce, koti. Me cuesta en trabajo estas palabras tan largas del griego. Pare, coluce, koti. Pare, coluce, koti. También yo, entonces, habiendo investigado, habiendo seguido el hilo, anocen, desde el principio. Habiendo seguido el hilo desde el principio. Pasen, es decir, de todas las cosas. He decidido yo, habiendo seguido el hilo desde el principio. O habiendo investigado todo. O habiendo seguido la secuencia desde el principio de todo. Acribos. Acribos es un adverbio que significa minuciosamente, exactamente. Catexés refuerza todavía esa misma idea. Catexés literalmente significa una cosa después de otra. Es decir, metódicamente. Aquí traducen, después de haber investigado diligentemente, ese sería el acribos, desde los orígenes, ese es el anocen, escribírtelo por su orden. Catexés, soy grapsay, escribir por orden, catexés, una cosa después de otra. Y luego, pues, le da ese elogio, kratiste, de la misma raíz de poder, ¿no? Krator es el poderoso. Entonces, kratiste es el que es sobresaliente, el que tiene influencia. Aquí lo traducen por ilustre. Teófile. Teófile. Teófile es un nombre propio. Algunos dicen, pues, teófilo puede referirse en realidad a todo aquel que es amador de Dios. Y en ese sentido, Lucas estaría escribiendo a todos los amadores de Dios. O sea que la obra de Lucas también es para mí, si yo soy un amador de Dios. ¿Para qué nos escribe así? Para que conozcas verdaderamente, conozcas con firmeza, conozcas bien. Porque no es solamente guinosco, es epiginosco. Para que conozcas bien, perijoncatejeces. Para que conozcas bien sobre las enseñanzas de las palabras. Ten asfaleyan. Asfaleyan. A ver, asfaleya es la solidez, es la certeza, es la seguridad. La palabra asfaleya significa sin tropezar, sin tropiezos. O más propiamente, sin resbalones. Para que conozcas sin posibilidad de error, podríamos decir. Entonces, ten asfaleyan es el complemento directo de epignos. Para que conozcas, traducen aquí la solidez. Para que conozcas, podemos traducir por un adverbio, sin posibilidad de error. Sobre las enseñanzas de las palabras. ¿A qué se refiere con las enseñanzas de las palabras? Bueno, ahí está categeo. Categeo son las enseñanzas. Diven en catequesis. Son las enseñanzas. Enseñanzas predicadas. Enseñanzas de palabra. Para que conozcas acerca de las enseñanzas de palabras. La solidez de las enseñanzas de palabras. Entonces, lo que nos está diciendo Lucas en esta introducción es. En primer lugar, que vamos a hablar de hechos, pragmata. Esos hechos, ¿cómo han llegado a nosotros? A través de testigos oculares que se volvieron servidores de la palabra. Lucas ha hecho la secuencia, ha investigado todo desde el principio. Ha hecho todo el recorrido. Para que nosotros conozcamos, sin resbalones, sin posibilidad de error. La solidez de las catequesis. La solidez de la palabra que nosotros hemos recibido. Muy bien. Entonces, ahí ya pasamos a la segunda parte, el capítulo cuarto. Que nos cuenta la llegada de Jesús a la sinagoga de Nazaret. Una pequeña ubicación geográfica. O mejor dicho, de movimiento. Y regresó. Hipostrefo. Hipostrefo es volver, regresar. Entonces, cae hipostrepsen, regresó Jesús en tu dynamite, tu pneumatos, eiste en Galilea. Regresó en la fuerza del espíritu a Galilea. Y la noticia, periautú, la noticia de él, o informe sobre él, el informe sobre él. Y la noticia, o el conocimiento de él, aquí traducen la fama, su fama, y el conocimiento de él, o la noticia sobre él, excelsen, salió. Literalmente salió a toda la región en torno. Bueno, llegó a Galilea. ¿Y qué pasó? Pues, antes de que veamos lo que pasó, observemos el impacto que está teniendo el ministerio de Cristo en este capítulo cuarto de Lucas. Y él enseñaba, preterito imperfecto de Didasco, Una cosa notable es pensar que Galilea, pues, evidentemente, no era una región muy acomodada. Había tanta gente pobre, tanta gente necesitada, pero había una multitud de lugares de reunión para el culto, las sinagogas. Calla utós edidasquen en tai sinagogais autón, y enseñaba en las sinagogas de ellos, en sus sinagogas. Doxatsómenos hipopanton. Siendo alabado. Literalmente siendo glorificado, siendo glorificado por todos, hipopanton. Entonces, es una fama positiva, es el impacto de una obra nueva, una obra de bondad, que está llegando a los corazones de muchos. Y vuelve a su ciudad. Cai elzen y fue eisnátsara. Siempre destacamos, con ese color verde intenso, los lugares, los nombres propios de la cultura del tiempo de Jesús. Cai elzen y esnátsara. Y fue a Nazaret. Hu en tezramenos. Trefo, que es el verbo que está detrás de tezramenos. Tezramenos es un participio pasivo. Trefo es alimentar, entonces, donde se había alimentado. Donde se había alimentado. Obviamente, es una especie de figura, una figura de lenguaje para referirse a donde había crecido. O la persona se alimenta, pues, ahí donde se alimenta, pues, pues, crece, ¿no? Y aquí traduce muy bien donde se había criado. Cai elzen eisnátsara. Hu en tezramenos. Cai elzen. Catato eizosautó. En tehemera ton sabaton eisten sinagogen. Entonces, primero se nos describió la región de entorno. Luego, que llegó a Nazaret. Luego, que entra eiseltén. Catato eizosautó. Eizos, no. Eioz, eiozos. Eiozos, perdón. Cai eiseltén catato eiozosautó. Eiozó es una de las maneras de decir la costumbre. Catato eiozosautó significa según la costumbre. Cristo, pues, nos aparece aquí como un auténtico judío que practica lo que hacen los judíos. Va a la sinagoga. Escucha la palabra. Y en el caso de hoy, pues, va a explicarla. Entonces, eiozos viene de eioza, que significa según la costumbre. Catato eiozosautó. En tehemera ton sabaton. En el día sábado. Eisten sinagogen. Entonces, y fue a Nazaret donde había crecido, donde se había criado. Y entró, según su costumbre, en el día sábado, en la sinagoga, cae aneste, anagnonai. Y se levantó, y luego viene un verbo en el infinitivo, anagnonai. Esto me llama la atención, es como una especie de curiosidad, porque dicen que hay aneste y se levantó. Aneste viene de aniste, aniste, es el mismo verbo que se utiliza para la resurrección. En cristos, aneste, Cristo se levantó. Ese es el mismo verbo. En griego, para decir que resucitó es eso, ¿no? Se levantó, se levantó. En inglés conservan esa expresión, the Lord is risen. Se ha levantado el Señor, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, es el verbo anistemi, se levantó. El infinitivo indica para qué se levantó, el propósito de levantarse. Anaginosco. Bueno, anaginosco, pues guinosco es conocer. Anaginosco es conocer muy bien, conocer muy bien. Lo interesante es, lo interesante es que conocer muy bien es leer. O leer es conocer muy bien. En latín utilizan directamente el verbo leer. El verbo usual, pues, en griego para referirse a que una persona lee, es esto, ¿no? Es decir, que la persona conoce muy bien. No se me parece tan simpático eso, ¿no? Conocer muy bien un texto es poder leerlo. Esa es la lógica que parece que hay detrás de esa expresión en griego. Y se levantó para leer. ¿Qué es lo que va a leer? Kai epedose, del verbo epididomi, que significa dar, pero aquí está en pasivo, epedose, y le fue dado, auto, o sea, fue dado a él y le fue dado, biblion tu profetu esayu. Entonces, y le fue dado el rollo, biblion, es el rollo, el volumen. En aquella época, pues, nosotros decimos el libro, ¿no? El libro, pero, pues, a lo que se refiere es al texto mismo, ¿no? En latín traducen el libro, hay que tener en cuenta que el libro en latín también se refiere muchas veces a textos que están dados en forma de rollo. Entonces, le dieron el rollo, tu profetu esayu, del profeta Isaías. Kai anaptixas, anaptixas, del verbo anaptizo. Anaptizo significa desplegar o desenrollar, en este caso. Y desplegando, que hay anaptixas, topiblion, y desplegando, es un participio de presente, el que está ahí anaptixas, y desplegando el libro, desenrollando el libro, geuren tontopon, geuren del verbo geurisco, que es encontrar, encontró tontopon, topos es lugar, de ahí viene la topografía, que es el hacer dibujo, el hacer mapa de los lugares, literalmente. La topología, aquella área de la matemática, que estudia el concepto del lugar del modo más general posible. Esa es la topología. Geuren tontopon, hu en, gegramenon, el lugar donde estaba escrito. Y aquí está el centro del mensaje de hoy. Neuma curiu epeme, el espíritu del Señor sobre mí. Espíritus Domini, superme, traduce el latín. El espíritu del Señor sobre mí. Ejrisen me, e one ge lisastai. Ejrisen. Para introducir una explicación. Ejrisen está indicando la razón por la que él ha sido ungido. Entonces, se trata de, se trata de, porque me, me ha ungido, ¿sí? Ejrisen me, e one ge lisastai. Entonces, heineken, porque, ejrisen me. Fíjate que se alcanza a reconocer la raíz de chrisma, ejrisen me. Cristo, viene de ese mismo verbo. Cristos, quiere decir, el que ha sido ungido. El verbo, el verbo ungir es, es chrío. Ejrisen me. Por, entonces, heineken, porque, ejrisen me. Porque me ha ungido. Y nuevamente, verbo en infinitivo, que indica el propósito de una acción, a modo de complemento directo. El espíritu del Señor sobre mí. Cu. Heineken, ejrisen me. E one ge lisastai. Porque me ha ungido. E one ge lisastai. Tohois. Tohois. Tohois es pobre. Para evangelizar a los pobres. En otra ocasión ya comentábamos que tohois, o sea pobre, viene de una raíz que indica el que ha sido doblegado. Doblegado por la injusticia. Doblegado por las necesidades. Doblegado por la tristeza. Es el doblegado. Porque me ha enviado. Porque me ha ungido para anunciar la buena nueva. Evangelion. Eu significa bueno. Angelion. Pues es el mensaje. Es el buen mensaje. La buena nueva. Me ha enviado porque me ha ungido, repito, el verbo ese, egrisen, me ha ungido para evangelizar a los pobres. Entonces, literalmente lo que dice es eso. Todo el propósito de la unción que ha recibido Cristo es para dar buenas noticias a los pobres. Y todo lo que nosotros hemos recibido como cristianos, es decir, la unción que hemos recibido, es para dar la buena noticia a los pobres. De hecho, el tema de los pobres y el lugar de los pobres es algo muy querido para Lucas. Es uno de los énfasis que él tiene. Así como enfatiza también en la gracia del Espíritu Santo, como enfatiza en la alegría, como enfatiza en el papel de la mujer. Estos son algunos de los énfasis que tiene San Lucas. Entonces, volvamos a nuestro texto. Entonces, Entonces, Me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Ese es muy bello, porque apestalquen es del verbo apostelo. Apostelo es enviar. Y vamos a ver que en este pasaje el envío es doble. Es el envío de Cristo y luego es el envío de los liberados por Cristo. El verbo apostelo aparece dos veces. A ver si logramos aquí poner exactamente el versículo completo. Ahí está el versículo completo. Entonces, Me ha ungido para dar buena noticia a los pobres. Luego, Hay otros que son los Aijmálotos. Apestalquenme, Körigzai, Aijmálotois. Aijmálotois. Afesin. Me ha enviado para anunciar. Körigzai. Körigzai, del verbo kerizo, De donde viene también Körigzai, Que es el anuncio. Entonces, Me ha enviado para anunciar. Aijmálotois. ¿Quiénes son los Aijmálotos? Los Aijmálotus son los cautivos, Son los prisioneros. ¿Y qué se les anuncia a los prisioneros? Se les anuncia Afesin. Afesin es la palabra que se utiliza para indicar el perdón. Es como la puerta de salida. En el Padre Nuestro decimos que hay afes gemín taufeilema tajemón. Es como dejar ir. Dejar ir. Es la idea del perdón. En, 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 con este verbo afiemi. La idea del perdón es, es el dejar ir. Porque el que no ha sido perdonado está amarrado. El que no ha sido perdonado está cautivo. Pero aquí literalmente se refiere a los prisioneros. Aijmálotos es el singular. Aijmálotus, el plural. Y aquí, pues, está en dativo. A pestalquenme. Me ha enviado. Que rixai aijmálotois, Afesin. Me ha enviado a los cautivos. Para anunciar a los cautivos, Afesin. La salida. Hay una salida. Hay una puerta. Cautiflois, sigue el mismo verbo, anunciar. Cautiflois, anablepsin. Tiflois son los ciegos, como hemos visto en otros pasajes. Y a los ciegos, anablepsin. Anablepsin, literalmente, es, es la vista, pero puede ser interpretado también como el ver de nuevo, por el sentido de esa preposición, que ahí es prefijo, ese aná. Cautiflois, anablepsin. Y a los ciegos, la vista. Aposteilai, aposteilai, tetrasmenus, en afesei. Entonces, se trata de anunciar, aposteilai, en afesei. ¿Qué es? Eso no es tan fácil de traducir. Es un verbo que está también en infinitivo. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, y vamos a fijarnos en los verbos en infinitivo. El primero es este. Eso es, dar buenas noticias, evangelizastai. Segundo, anunciar. ¿Qué se anuncia? Se anuncia una puerta de salida a los cautivos y la vista a los ciegos. Tercer verbo, aposteilai, enviar. Me ha ungido para enviar. ¿A quiénes? Te, traus, menus. El verbo trauo significa romper en pedazos. Los te, traus, menus son los que están rotos. Nosotros, enviar a los rotos, a los que están rotos, en afesei. En afesei, pues es en libertad, en salida, literalmente es en salida. Pero aquí se trata, aquí se trata claramente de la libertad. Entonces, Cristo fue ungido para tres cosas. Según indican los verbos en infinitivo. Segundo, para dar buenas noticias a los pobres, número uno, dar buenas noticias. Segundo, para anunciar la salida a los cautivos, la vista a los ciegos. Entonces, dar buenas noticias y anunciar. Y tercero, para enviar a los que están rotos, a los que han sido machacados, para enviarlos, enviarlos, en libertad. Observemos, que el verbo que Cristo aplica sobre sí mismo, que es el verbo apostelo, es el verbo que aplica para aquellos que reciben la obra de Cristo. Es decir, Él es el enviado y a los que Él llega son los enviados. Nosotros somos sanados y somos sanados para sanar. Nosotros somos liberados y somos liberados para liberar. Nosotros somos perdonados y somos perdonados para perdonar. Estas personas que van a recibir los bienes del ungido, el ungido es el Cristo, estas personas que van a recibir los bienes del ungido son descritas aquí mediante comparaciones. O tal vez podríamos decir con un verbo muy elocuente en castellano, los machacados. Esas expresiones, esas expresiones nos están describiendo de un modo gráfico la condición de la humanidad antes de Cristo. La condición del que no conoce a Cristo. Aunque parezca rico, es pobre. Aunque se jacte incluso de su libertad, es un prisionero. Aunque crea que conoce mucho, es un ciego. Y aunque se muestre fuerte, está roto por dentro. De modo que este solo versículo, Lucas 4, 18, a la vez nos presenta el camino de Cristo, el servicio de la iglesia, y el estado del mundo. El estado del mundo es ese. Se cree rico, pero es pobre. Se cree libre, incluso libertino. Yo hago lo que se me dé la gana. Pero está prisionero. Se cree sabio, pero en realidad está ciego. Se cree fuerte, pero está roto por dentro. ¿Y esto se sigue cumpliendo en nuestro tiempo? Claro que sí. La gente se cree fuerte y se muestra fuerte y se muestra feliz. Y mientras tanto, las cifras de suicidios van creciendo. Los dramas de depresión y de ansiedad van creciendo. Aquí está la misión de Cristo. Aquí está la tarea de la iglesia. Aquí está el estado del mundo. Y por si fuera poco, aquí está también lo que nos toca a nosotros. Él es el enviado y nosotros somos enviados. Enviados en libertad. Enafesei. Sanados para sanar, perdonados para perdonar. No termina ahí. Todavía hay más. Keryksai. Eniautón. Keryu. Dectón. Keryksai. Como una especie de resumen para anunciar eniautón keryu. El año del Señor. Pero es el año del Señor dektón. O mejor dicho, en el orden usual en castellano, eniautón dektón. El año favorable del Señor. dektón significa dektón significa o dektós en masculino. Dectós significa favorable. Aquí lo traduce año de gracia. La palabra gracia pues no aparece tal cual. La palabra gracia sería haris. No aparece aquí. Lo que está anunciando es año de gracia o mejor dicho un año de favor. Un año favorable de parte de Dios. Ese es Cristo. Cristo es el que trae la buena noticia y la buena noticia es el tiempo favorable de parte de Dios. caiptixas y habiendo enrollado o enrollando to biblion apodus to hiperete e cacicen y enrollando o plegando también podría ser en otro contexto. Aquí es enrollando y enrollando el libro o enrollando el rollo enrollando el libro apodus apodus viene de apodidomi apodidomi es devolver didomi es dar apodidomi es dar de vuelta devolver apodus entonces devolvió to hiperete devolvió a quién hiperete es el servidor e cacicen entonces literalmente y enrollando el libro devolviéndolo al ayudante se sentó e cacicen son detalles muy pequeños muy pequeños pero creo que son detalles importantes aquí está Cristo que predica sentado esto esto llama la atención entre nosotros sentarse es un acto cotidiano sin trascendencia sentarse tomar asiento tomar asiento sobre todo en la sinagoga es tomar la posición del maestro el maestro enseña sentado y otro dato tixas caip tixas tu biblion apodus to hiperete enrolló el libro y lo devolvió no sé si ustedes han visto predicaciones de judíos usted se da cuenta que el judío cuando predica típicamente cuando predica mantiene el rollo abierto y además está de pie de hecho ellos utilizan un pequeño utensilio un pequeño utensilio como una hoja metálica para ir siguiendo estrictamente la lectura y para no perderse en cuál es el punto donde están haciendo su comentario no se apartan de ahí no te llama la atención que Jesús que está siguiendo de la práctica judía devuelve el rollo te repito es algo pequeño pero no te llama la atención que podemos pensar de eso sino solamente una cosa es que la palabra es él entonces el hecho de que se siente ecáficen ecáficen está indicando esa posición del maestro y de autoridad pero la posición del maestro no se apoya en el rollo sino que se apoya como sobre sí mismo porque él mismo es la palabra el acto tenía que ser un poco extraño para aquella gente y todos los ojos en la sinagoga estaban y todos los ojos en la sinagoga estaban mirándolo fijamente estaban mirándolo fijamente el judío piadoso mira fijamente el rollo mira fijamente por ejemplo la Torah y desde ahí predica y el que le escucha mira el texto ahora los ojos están sobre Cristo y Cristo ha devuelto el rollo al ayudante entonces ¿qué ha sucedido aquí? es Cristo el maestro es Cristo la palabra comenzó a decir prosautús a ellos comenzó a decir a ellos joti a decir que comienzó a decirles hoy peplero tai plero significa llenar cumplir semerón es hoy semerón peplero tai que grafe jaute en tois o sin jimón hoy se cumple hoy llega a su cumplimiento esta escritura literalmente en vuestros oídos en vuestros oídos en ese sentido no nos gusta del todo la escritura que acabáis de oír en tois o sin jimón pues parece un complemento circunstancial de peplero tai peplero tai se ha cumplido hoy se ha cumplido en vuestros oídos esta escritura eso eso es lo que dice realmente si se dice aquí la escritura que acabáis de oír pues realmente ese que o sea ese pronombre relativo no aparece en el griego que grafe jaute en tois o sin jimón en vuestros oídos se ha cumplido ese es el versículo veintiuno qué bien traduce el latín mira empezó a decirles a ellos odie hoy impleta est ex scriptura hoy se ha cumplido esta escritura in auribus vestris no es la escritura que acabáis de oír no es que se cumplió esta escritura sino que se cumple al escucharla vosotros es el paso mismo esto es demasiado bello es el paso mismo de la palabra soportada por rollos a la palabra hecha carne que se cumple que se hace realidad cuando nosotros la escuchamos esa es la buena noticia esa es la libertad que trae el hijo de Dios ese es el poder de la unción del espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén